Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy estamos celebrando el santísimo nombre de Jesús. Este nombre que usamos constantemente en el que invocamos a Jesús, a ese niño que nació, a ese hombre que dio la vida por nosotros, pero también que ha resucitado. Escuchemos con atención nuestro evangelio que está tomado de Lucas capítulo 2 versículo 21 al 24. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. Muy bien, hermanos y hermanas, miren, el evangelio de hoy nos presenta cómo al niño le pusieron el nombre de Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Ese nombre, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cada vez que nosotros invocamos el nombre de Jesús, nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo. Significa pensar como Él, querer como Él. Significa hacer lo que hizo Él con sus mismos sentimientos, con los sentimientos de su corazón. Porque el corazón de Cristo es el corazón de un Dios que por amor se vació. El evangelio se anuncia con dulzura, con fraternidad y con amor. Por eso, para poder entender este nombre de Jesús, para poder hacer eso que te dije, querer como Él, mirar como Él, caminar como Él, tenemos que conocerle. Porque hay mucho de lo que tiene que enseñarnos todos los días. San Bernardino propaga la devoción del santísimo nombre de Jesús. De los sermones de San Bernardino de Siena, el sermón 49, dice así. El nombre de Jesús es la luz de los predicadores, pues es su resplandor el que hace anunciar y oír su palabra. Es preciso predicar este nombre para que resplandezca y no quede oculto. Pero no debe ser predicado con el corazón impuro y la boca manchada, sino que hay que guardarlo y exponerlo en un vaso elegido. Pablo hablaba del nombre de Jesús en sus cartas, de sus milagros y ejemplos. Alababa y bendecía el nombre de Jesús. El apóstol llevaba este nombre con una luz a los pueblos reyes y a los israelitas. Y con él iluminaba las naciones proclamando por doquier, anunciando en todo lugar a Jesús, a este crucificado. Por eso decía, Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su salvación. Es decir, Jesús es el Salvador que Dios ha enviado. Jesús ha venido a quedarse con nosotros, pero también nosotros tenemos que quedarnos con Jesús. Se nos ha dado la misión, como bautizados, de no olvidarnos de eso, hermanos y hermanas. Que así como Jesús prometió quedarse con nosotros todos los días de nuestra vida, nosotros también tenemos que comprometernos a quedarnos con Jesús todos los días de nuestra vida. Porque no es solamente, Jesús, ¿dónde estás? Ya me abandonaste. ¿Por qué me dejaste? No. Es cuántas veces yo me he alejado de Jesús, cuántas veces me he alejado de Dios, cuántas veces he descuidado mi vida espiritual, mi vida de oración, mi vida de fraternidad. Cuántas veces he descuidado ese alimento del espíritu que al mismo tiempo domina, educa a lo que es esta mente que a veces se deja llevar por tantos sentimientos y emociones que al último nos hacen sentir un poquito miserables. El día de hoy invoquemos el nombre de Jesús. ¿Pero cómo lo vamos a invocar? Haciendo lo que Él hizo, mirando como Él miró, amando como Él amó. San Bernardino de Siena tenía esta oración. Oh nombre glorioso, nombre regalado, nombre amoroso y santo, por Ti las culpas se borran, los enemigos huyen, vencidos, los enfermos sanan, ribulados y tentados se rebustecen y se sientan gozosos todos. Tú eres la honra de los creyentes, Tú, el maestro de los predicadores, Tú, la fuerza de los que trabajan, Tú, el valor de los débiles. Con el fuego de Tu corazón, de Tu amor, de Tu celo, se enardecen los ánimos, crecen los deseos, se obtienen los favores, las almas contemplativas se extasían. Por Ti, en definitiva, todos los bienaventurados del cielo son glorificados. Haz, dulcísimo Jesús, que también nosotros reinemos con ello, por la fuerza de Tu santísimo nombre. Amén. Hermanos y hermanas, el día de hoy invoquemos ese nombre, como lo hacían los ciegos, los paralíticos, los lisiados, aquellos que buscaban un favor, aquellos que le gritaban a Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Un hombre único, un hombre que nos enseña, un hombre que nos instruye. El nombre de Jesús es el que muchas veces le da luz a nuestras vidas, en esos momentos de dolor, en esos momentos de desesperación. Por eso, hoy digámosle a Jesús, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo en esta primera semana del año, quédate conmigo a lo largo de todo este tiempo. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día, y Dios los bendiga. Amén.